¡Ok, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Súper! ¡Sigue, sigue! ¡Toke! ¡Toke! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Súper! ¡Toke! ¡Toke! Eso! Estuvo súper bueno. ¡Ven! ¡Súper! super 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 ísimo super vélezlefe y y y y y y y y Super, super Toca, left, left Toca, left, left Toca, toca Left, left, left Salta, salta, yes Super, super Toca, toca Sigue, 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 ya super, super Super Toca, toca Sigue, sigue, sigue Super Super Oh no